Buenos días, buenas tardes, buenas noches, un poquito más difícil, archivo, nuevo, aceptar. Vamos a ver, voy a dejar gato en... Voy a poner al gato en la luna, por poner algo. Ahora, evento, la banderita... ¿Hacemos la discoteca o no? Venga, la discoteca es sensores, preguntar, dime tu edad y esperar, mirarme bien, control, sí, entonces. Y ahora, operadores, menor. Si la respuesta a la edad es menor que 18, ¿qué te tiene que decir de la puerta? Que no pasa, pero ¿cómo? 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 Se lo tiene que decir educadamente, perdone, no puede usted pasar, me voy a decir, ¿eh? Vete a jugar con tu muñeco. Y si no, ¿cómo? Se va a dejar dinero dentro, hay que tratarlo muy educadamente. Es lo que pasa en la realidad, eso es así, pero bueno. Buenas noches, porque las discotecas de día no existen. Bueno, sí, bueno, bueno, sí. Buenas noches. Pasa usted. Y gracias por venir, pelota. Pero, la vida es así. Si vais a consumir y vais a gastar, van a tratar muy bien. Si no, no son como yo, que yo trato bien a todo el mundo. Entonces, si yo lo ejecuto, dime tu edad. Y yo llego, y tengo 13 años, vete a jugar con tus muñecos. ¿Qué hace una discoteca? ¿Qué hace una discoteca? Ahora, si tengo 20... Ya, para otro día, dejo la historia de cuándo no me dejaron entrar, teniendo más de vicioso, pero eso es otra historia.